Culminando la semana de paro a nivel nacional, la semana que aquí en Bahía Blanca tuvo muchísima adhesión en nuestras escuelas preuniversitarias, desde el jardín de infantes hasta los niveles terciarios, y un grado de adhesión también que podríamos considerar como bueno aquí en el nivel universitario de la universidad. Ahora, el gobierno no ha tomado noción de la situación en la que estamos, de la demanda que es, como dije, nacional y muy profunda, y ayer el plenario de secretarios generales y secretarias generales de la federación tomó la resolución de que la semana que viene continuaremos con medidas de visibilización de nuestras reivindicaciones que no tienen que ver solamente con el salario, sino también con las jubilaciones, con el presupuesto universitario, con el impuesto a las ganancias y su impacto. Pero eso va a ser una semana sin paro, una semana de acciones públicas, bueno, prensa, afiches, volantes, explicando la situación que es grave. Imagínate que desde que asumió este gobierno un docente en la universidad o en nuestras escuelas preuniversitarias, hasta enero de 2023 perdió el equivalente a 7 sueldos. Y si nos vamos un poquito más atrás, desde que asumió el gobierno de Macri, y hasta ahora la pérdida es de 25 sueldos. O sea, realmente ahí toma una dimensión de que el reclamo es justo, es razonable, que la medida de fuerza de una semana ha puesto en relevancia este malestar y bronca. Pero se va a repetir el 27 de marzo. Pero se va a repetir el 27 de marzo, volvemos a una semana de paro, esperemos que el gobierno recapacite, el Ministerio de Educación de la Nación recapacite, porque la situación es compleja. Y vos pensá que el gobierno cerró la negociación salarial a principios del mes de marzo, y pocos días después nos enteramos que la inflación de febrero fue del 6,6, nadie esperaba por lo menos ese número, y la de marzo va a ser superior inevitablemente. Entonces estamos reclamando que el gobierno reabra la paritaria para discutir condiciones salariales dignas.